¡Va! 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 De esta manera, algunos estudiantes de Santa Cruz reciben las vacaciones invernales y el director departamental de Educación de Santa Cruz envió 53 circulares a los distritos, la cual indica la prohibición de las tareas en las vacaciones y además indicó que se investigaran algunas unidades educativas que salieron antes. El padre de familia, la madre de familia y principalmente aquel estudiante que tenga tarea pueda denunciar, denunciar a la dirección distrital primeramente, luego a la dirección departamental para poder tomar acciones administrativas. Si hay una circular en el sentido que se dice que no va a haber tareas, tendrían que cumplir el día de ayer, pero también denunciar que hay varios colegios en la capital, principalmente colegios particulares, que ya han estado saliendo de vacación, supuestamente. Ante eso, la dirección departamental ha hecho un seguimiento de tal manera que esos días que no han trabajado van a tener que directamente penalizarse. ¿En qué sentido? Si son colegios particulares, obligatoriamente tienen que hacer que los 200 días hábiles de trabajo que tenemos nosotros como calendario departamental tengan que cumplirse. Entonces, ese es el programa que más que todo la circular y el programa que habíamos determinado para este receso de este segundo semestre en la parte administrativa.